Hola Barcelona, ¿qué tal se vive en 2159? Me imagino Barcelona muy grande, las calles muy anchas, de color blanco. Me imagino una playa muy, muy grande y justo delante de la playa un gran zoológico, donde se puedan contemplar todas las especies de animales, incluidos los dinosaurios. También me imagino una nueva terminal en el Prat, donde hay vuelos directos hasta...